Hola amigas, bienvenidas a mi canal. En esta ocasión te presento este video donde bordé este pequeño tortillero que tiene tres fresas en una canasta utilizando pintura textil y después procedí a bordar el contorno de la figura. Al utilizar pintura textil esta pintura no se desgasta ni al lavar ni al planchar tu bordado y le da un toque muy bonito donde puedes apreciar los detalles. También ayuda a que tu bordado sea más rápido y si sabemos utilizar los tonos correctos y alternar estos con los hilos que vamos a utilizar el resultado es un hermoso bordado. Espero que te guste este video y te invito a suscribirte a mi canal para que sigas recibiendo notificaciones a otros videos que estaré subiendo en el futuro. Muchas gracias, no olvides dejarme tus comentarios y regalarme tu poderoso me gusta. Hasta luego, bye bye.